¡Vamos! Oye, oye, ¿qué es eso? Haz lo bueno, ¿eh? Oye, a ver si un poco en un pantalón no arrastre. ¡Más canchada, eh! Pucha para allá, abre. ¡Muy bueno! ¡Muy bien! Yo lo he pasado, ¿no? ¡Es verdad! No puedo creerlo. ¡Vamos! ¡No dejes, pues no! ¡No le voy a dejar de acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Que no quedamos mal, que caigan los obreros para que se arriban mejor. ¡Vamos a despedirte! ¡Liberio, peínate! 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 ¡Liberio, peínate!